Las expectativas que tiene el cuerpo técnico es primero armar un plantel, que uno cree que es sencillo, pero no es fácil. Contratos que se vencen, contratos que terminaron, contratos que tienen que continuar, jugadores que están a préstamo, que tenés que esperar a ver si el otro club dueño de tu pase. Y bueno, no es sencillo armar un plantel. Creo que nosotros como entrenador, lo primero que yo insisto es en formar el plantel. Y una vez que esté el plantel, empezar a diagramar una idea que no solamente va en una idea de juego, en una forma de vida. No, no, la mente de nosotros es hacer algo bueno. Que el club pueda crecer, que el club el año que viene no tenga que traer tantos jugadores de afuera y que pueda armar algo para lo que viene. Que se nota que Suárez quiere crecer. Lo mejor que hay es que hablen los que ven lo que se está armando. Y nosotros tenemos bien claro lo que queremos. Por eso nos quedamos y por eso los chicos del año pasado se quedaron.